La noche cae cubriendo por los senderos y los ojos me sirven como lucero cabelleras de cosas sobre garceros y en silencio canta un pájaro agorero mi villanera supiera cuánto la quiero en las noches lloro y nunca encuentro consuelo vivirás pendientes en mis recuerdos si algún día en tierras lejanas muero y en mi tristeza sueño y te veo que tú eres mía cabalgando en el estero y en mi tristeza sueño y te veo que tú eres mía cabalgando en el estero mía cabalgando en el estero a Dios le pido que hay ángeles en el cielo que oigan y ruego que estoy cansado de hacerle por la mujer que cada día más anhelo y se me aleja como rocío mañanero cuando la aurora nos sorprenda ya no lejos con el perfume del más tranto sabanero mientras las notas vayan cantando un te quiero en los pibes de un artista parrandero por encantar ya soy feliz porque he cumplido la palabra de un llanero por encantar ya soy feliz porque he cumplido la palabra de un llanero de un nullero y ya soy feliz he cumplido la palabra de un tatuaje Gracias.